Estamos localizados acá en Faluya, acá tenemos algunas imágenes de Faluya y de los objetivos que llevamos a cumplir hoy día. Tenemos el mapa, si lo abren, está todo bien demarcado, no hay ningún objetivo que nos falte ya destacar, así que la misión estaría hasta ahí, no creo que hayan órdenes más allá de lo que les van a indicar los oficiales. Bueno, para empezar en el contexto, tenemos acá a nuestro personaje, les voy a escribir el nombre para que lo llame Abash Cha. Ok, voy a escribir acá. Ahí está. Es un tipo de acá de la zona de Irak, es conocido como el ingeniero, es una persona que tiene prácticamente el monopolio del conocimiento, en cuanto a tecnología y todo lo que habla de guerra, tanto de, como se llama, defensa como ataque. Entonces, es un tipo bastante hábil, esta persona está trabajando actualmente para Edisis y, obviamente, Edisis está tratando de hacer proyectos bastante ambiciosos con la ayuda de esta persona. Por lo que también tenemos conocimiento de que tiene un elemento bastante peligroso, que sería una objetiva nuclear, que no está sellada, por lo que no hay peligro de radiación. Pero sabemos que este ingeniero hizo prácticamente el sistema para poder activar la bomba y detonarla. Nosotros, obviamente, también tenemos nuestros ingenieros que nos van a ayudar a desactivar esta bomba. Bueno, nuestra tarea es bastante compleja, pero a la vez simple. No tiene la gran cosa para entender, pero realizarla está medio difícil. En hora, cierto, de la tarde de ayer, hemos descubierto una señal recibida, cierto, desde el edificio, el tercer edificio, que sale ahí marcado en el mapa, donde dice señal recibida, al norte. Desde un computador, hemos recibido señales de posiciones enemigas y posiblemente la señal donde estén hablando de la localización de la ojiva en sí. Nosotros, por nuestra inteligencia y por todo lo que hemos recabado, sabemos que los cinco puntos que están marcados, desde Alfa a Eco, están como posibles puntos prácticamente de encuentro para esta octiva nuclear. No sabemos en cuál la irán a llevar, pero pensamos nosotros, según lo que hemos visto, que ahí están los cuarteles y posiblemente la lleven a alguno de estos puntos. Pero tenemos que ir a averiguar primero la señal para estar seguros y entrar de manera segura, porque, obviamente, todo el recuadro rojo que está en estos cinco objetivos es prácticamente un panal de abejas. Hacen un disparo, se nos van a tirar miles y miles de contactos y no vamos a poder contener las oleadas. Entonces, la idea es que nosotros localicemos esta señal y por medio de artillería bombardeemos todos los otros puntos que no sean el punto E. No sé si me entendieron. Sí. 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 Está bastante claro, yo creo. Nuestro punto, en este momento, es la banderita donde estamos en el aeropuerto. Y nos vamos a dirigir al hospital que está marcado con un signo de hospital verde. Ese va a ser nuestro punto a donde vamos a llegar. Y por ahí nos vamos a dirigir por la carretera hacia el punto de señal recibida. Los signos de exclamación que están puestos son puestos de policías que están prácticamente delimitando una zona segura con la zona, obviamente, que está tomada por el enemigo. Si es que nosotros pasamos esa zona, puede que nos encontremos con los fil. Obviamente, los recuadros que están marcados tanto en señal recibida como en los cinco puntos objetivos están con enemigos, sí o sí. Pero alrededor también pueden haber algunas tropas patrullando o alguna cosa que pueda causarle algunos problemas. Sabemos también que el enemigo cuenta con varios vehículos blindados. Cuenta también con antiaéreo porque no se ha podido sobrevolar tranquilo ahí. El único vehículo que está volando en este momento tranquilo es un helicóptero que es prácticamente de rescate. Y es el único vehículo que está sobrevolando la zona. No hay nada más que esté en el aire. Por lo que nosotros vamos a llegar allá en helicóptero, pero en vuelo de combate, lo voy a ver. Ok. Yo ya he llegado allá, así que... Yo creo que... Que no llegue. El tipe puede confirmar. Ok. Y eso, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, perdón. Sorre. Ah, Pablo, lo quiero escuchar a usted. Vale, ¿se supone que entonces vamos a un helicóptero hasta el hospital, del hospital vehículo? Claro, eh... Pueden llevar vehículos, si quieren, así, en un Chinook. Cargan algunos vehículos, unos blindados ligeros, con algunas Humvee, para hacerlas más cortas. Y eso ya sería como más logística. Que los chiquillos tendrían que esperar ahí un poco a que le llegaran los vehículos. Y ustedes, por mientras, están avanzando hacia el punto ya, tratando de tomar posición. Mientras llegan estos vehículos. No hay posibilidad de irse por tierra. Vamos a ir por el norte primero. No hay posibilidad de irse por tierra. Hay posibilidad de irse por tierra, pero los vehículos que le tienen que llegar, que los tienen que esperar. Ya. El logro tendría que venir a buscarlo y llevarlo de boca allá. ¿Está hablando de la artillería? La artillería la pueden tirar hasta de acá, creo. Ah, sí, vos. Tenés razón. No necesitan tanto eso. Ahora, si es que quieren tener mayor efectividad, ahí pueden efectuar movimiento, como ustedes consideren que es mejor, para pegar de manera correcta con los ovos. Vale. La ruta, si vamos por tierra desde el hospital o por donde sea, es sí o sí esa, o es la más recomendable solamente? Esa es la ruta recomendable porque hasta ahí, bueno, por lo menos donde están los puntos de patrulla, obviamente está libre porque ellos están ahí parados. No sé, no hay problema. Pero obviamente van a ir por ahí y está destinado así porque tienen coberturas para llegar. Por ahí. Sí. Sí. Es un lugar donde pueden avanzar para irnos a riesgo. Y pueden hacer muchas cosas. Pero si nos vamos por acá, por ejemplo, es un poco más difícil. Si por acá igual. Con forma. No más preguntas, sus señoritas. Dale. ¿Alguien más tiene alguna alguna...? Es nivel 3, ¿no es cierto? Es nivel 3, sí. Hay minas también chiquillos Por si acaso No hay un chopo El chopo rescate Ando dando vueltas El chopo rescate que anda viendo Hay dos sillas aliados Aderido cualquier cosa Chiquillos entonces Si no hay más dudas ¿Puedo hacer una pregunta? Si Sabemos que esta es una ciudad grande Y que actualmente Desde las delimitaciones Hacia la zona que está Marcada como roja Debe haber presencia civil Ahora De ese puesto hacia allá ¿Se evacuaron a los civiles o todavía no? Claro, en la zona que está Recuerda por la policía No hay civiles De hecho todo este lugar de acá Está en conflicto Entonces no hay personas Por acá obviamente Por la zona más alejada del borde Si hay civiles Por el hospital puede que hayan algunos civiles Pero más para allá, para arriba No creo Clarito ¿Otra pregunta? ¿No? No pensé que no Si todos se fueron a formarse A formar Si todos se fueron a formarse Vamos ¿Los chopos no hay que colocar ahí? 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 ¿Te aviso? Voy a hablar con Galvarino un poco ¿Vale? Si, si Yo tengo un testigo siempre ¿Te podés venir tú? Si Pipe voy y vuelvo Tengo que hacer una apellidosa Voy con el Javier abajo El chopo fue de la tarde No hay nada Tiene la corte El chopo Así que el chopo de la un poste Tiene harta pegadidad Al parecer Y después si es que termina su trabajo Puede reintegrarse a alguna cosa Voy a pulsar con tu mamá Estoy en un vehículo ¿Aló? Está bien aquí Apolo ¿De modo? A ver A ver De donde Marcelito Te voy para arriba ¿Aló? ¿Conflicto? ¿Te dijo algo? No Porque me dijeron, me dijo, me dijeron alguien por ahí que Que estaba como retando, dando de órdenes Entonces me gustaría ver qué onda, qué pasó ahí Porque igual, no, la primera vez que me dicen lo mismo No pasó nada ¿Seguro? Sí, seguro, ayer que jugábamos, ¿no? Vale No será mi consulta, Galvarino Solo la volancia, cero abajo Vale El Pablo me ha dicho que Que el Zeta le estaba dando órdenes y retando al Galvarino Ya, ojo que el Galvarino Que onda con ese tipo, que había que verlo, y yo dije que Que raro, porque pensé que era de grupo el del Pablo en realidad Ya Ya Ya, ahí lo he conversado, que este compadre se empezó a hablar de los peruanos en el WhatsApp Así que igual hay que hablar con él después Le dije al Nick, el Nick iba a hablar con él Ya, vamos abajo Vale Perdón ¿Qué piloto hay? El Lyre ¿Qué otro piloto más hay? ¿Para Gara no está? ¿Para Gara? No Eso estoy yo Aquí está el Polo Llatito, lucha Javier, organiza lo igual que siempre Vale Eléate por la cantidad de hombres, como tres cuadras Y... Y yo voy a verte con los pilotos Eh... Apolo Eh... Poncharelo, venga afuera Bueno, en todo caso, hay un piloto Te recomiendo mejor que vayamos por tierra, Ben Pero bonito, fuera No, pero que tenemos que movernos ahora como pilotos, pues Y... Filetito, fuera No, si, después van a ser full tierra Pero ahora te voy a... Vale, chico, besito de los peruanos Bueno ¿Pero y la artillería? Aparte la artillería Aparte la artillería, la manejo yo Vale Tienes que saber que tu iras a dejar esa artillería entonces Me voy en tierra La artillería es muy fecha, vale Y está llorando con... Con el que sobre Tu crees que es muy pesado Elogido No conoce al kit Ah, ni a la jugada Dale, dale Recrutan adelante, convencerán a piquernos Me aparece todavía la cuestión Ahí sí Vale Vale A ver Eh... Ya pues, nos hagamos una cosa Movamos dos chinos Llevamos los vehículos Una enra Que duran harto Mira Por ese Podemos cargar dos enras de los chinos Y... El Happy se lleva a una artillería Mmm... Así que andan saliendo para que te las lleves por tierra No sé, pienso que... Cuanto... En ahorrar Me encuentro que va a ser el final más largo de la cuestión En llevar chinos Es que... Es que vamos a meter a todos los cabros en el chinos Ya Y cargamos las cosas y vamos todos para allá Pero me refiero la cantidad de vehículos Porque no van a caer todos A menos que llevo esas salchichas lentas que están ahí Que es una pura de tela y te la van a pitear Entonces nos vamos a patar, ¿listo? Nos vamos todos a patar Mejor ponemos varias... ¿Cómo te estás, leceras? Que son... ¿Cómo se llaman? ¿Enraps? ¿Varían enraps? ¿De las chicas? ¿En dos camiones? No, está bien Está bien Si cabe a harta gente Pero te lo pitean Y quedaste sin movilización No, por eso te pitean los dos camiones Por eso te pitean los dos camiones Y hay que así... Robar vehículos No, está bien Pero está bien Una de sugerencias Yo no voy a tomar la decisión Si lo... Te hablo desde el... Bueno... Para que aprendan Oye... No, no te... No te preocupes No te voy a decir... Te lo dije Oye... Mañana no van a tener vehículos Vale Y el mismo mapa Mañana no va Mañana se va a reír Vale, entonces... Bueno... No tenemos nada Ojo Y todos chinos que nos llamamos puro chinos Todos chinos no Uno para acá vehículo Uno para acá camión Ya, estamos listos And I can find my way Ya, usted ¿Usted, pochita? No ¿Algo más? ¿Qué? ¿Alguna cosita más? Ah, llevo un arsenal, podría Dijeron por ahí un pajarito Un pajarito que hizo la misión Dale Cuando uno hay que se armen, no subo No puede haber para acá, bicho aquí Cualquier wea van al hospital Si le falta uno, tenemos tres, cuatro, seis Ah, y el plan no hay mucho que ver, pues Porque al final tenemos que, está todo dicho Bueno, espérate ahí, bicho aquí Si Dale, me voy a poner mi... Está todo dicho No hay nada que planear Pero no hay nada que hacer ¿Dónde la otra wea tínen que ver como al entrar? Ah, pero es el... Ah, no, el robo ha morido, wea Ah ¿Quería uno que está en especial que yo? ¿O ten...? Ah, tú tení la rabia Si llegué a morir te lo quito Dale Tengo dos cuadras con ingeniero y una sin, por si acaso Tengo dos con siete hombres y una con seis Soli y Pablo, ingeniero, lo único que tengo ¿El pizzer para soldar a los tíos? Yo te lo paso a tirar Ya, vamos listo Ah, el ayer, venga para acá El ayer El ayer, ¿estás sordo? El ayer El ayer Venga para acá Tengo un regalo para ti Te va a encantar Copiam esto Este es tu prece por hoy día Ya, si están listos, me avisan Dale los que visiten el concripto, copiapelo Como vaya a pilotar, también, ponte el casco de practicante Javier, Javier, Javier Javier, Javier Javier, Javier Y guarda la noche, guardearle el tiro Este es de Cértigo O R1, si es, en ese caso Creo Tendríamos que ver si lo podemos cargar Que no se buguee Javier Javier No, pues Me che laca Lo que esté listo, vayan pagando solo con su troca Bueno, no hice Tengo que poner marea Javier O R1, si es, en ese caso Javier, o no En vez de Dular, que corte Colocaje de nuevo la radio Muy bien La radio La radio La radio Javier ¿Hasta acá? ¿Hasta acá? ¿Hasta acá? ¿Hasta la otra? ¿Hasta la otra? ¿Hasta la otra? Vale Disignate a la playa 1 a 1 El layer Ven Este no tiene nada que cargarte Dale, te cambiaste nada me imagino ¿Quién te paga la cuadra de mando boludo? ¿El pibe? El pibe me paga otra cuestión ¿Por qué te pusiste telemetría? Te cambiaste la radio Te pusiste telemetría ¿Se están cambiando las cosas mi socio acá? Te lo voy a pasar de nuevo Si te lo cambié Te despurro una semana No, no, no voy a ir a hotel Ya Eh, a ver Guarda el precio tú, ¿no? Eh, no, 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 no Ah, voy a morir propio, ¿no? Oh ¿Qué modera, Pablo? ¿Cómo? ¿Qué modera? Me dijeron que insurgente así que me puse la T de faction no más Ah, vale Este es el de faction Ay, qué bonito se ve Ya, vale No, vale Ya no, vale Ah, vale Ah, vale Pa, vale, pa, vale ¿Está bonito? ¿No pide hijo que iba al colon? ¿Será? No es que todo caso el pipe Que está corta El que... Yo no lo veo Yo no lo veo La munición acá era lo antiguo ¿Layer? Ven, ven para enseñarte como se ocupan las radios ¿Sabes como se ocupan las radios? ¿Cierto? ¿Por qué no te hablas ahí? ¿Estás muteado? ¿Layer? ¿Layer? ¿Estás muteado? No sé ¿Layer? 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 Tengo bien el micro, a ver si se me va a la chucha Dale Control-P, abrí esa radio Te clave la cuestión, y ENTER Nada más ¿Ctrl-P, cierto? No, me deja Si, si, debería A ver No te cambiaste nada, ¿no es cierto? No 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 veo tu radio No No, no la veo No, no la veo Si te salen la radio, vos tiene el puro micro, está la chaca entera Dale un segundo No Ah, tenés la guapa configurar, pero no es Si va No 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 Ahí está, esa es Ponte la página Se que está Ahí me deja Ese no tiene para adicional, así que estoy saliendo ganando Pregunta, bueno, el last kit, como eso de médico, ¿no te anda? No, lo tenéis porque vaya a ayudar hoy día Tienes que ayudar a la gente, no vaya a disparar No, sí, pero el last kit no lo puedo usar por tema médico No, lo llevan en caso de que te puedan aplicártelo a ti Bueno, apenas sé que... Lo mismo que los chasel No te recomiendo ponerte al frente porque no tenís protección Bueno, eso es lo que ya ni querido Y tenís dos cargadores, así que... No es para disparar ¿Es por hoy día? Si te muertes bien Bueno Se quita ¿Me puede dar permiso de mego? Porque a veces quedan presas y disquinas Entonces... Es que... No, pero es que necesitáis permiso... Mayor... Pero no voy a poner sangre No sé, eso es para que los demás te ayude No sé, eso es para que los demás te ayude Eh... El caco... Después que dejé el tema del choco como la... ¿O eres enfermero tú? ¿Eres enfermero? Ah, ya entonces te da... Eh... Te da permiso médico O sea, digo que le ensayo Ensayo... Ah no, pidieron Ensayo... 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 Ensayo, puede darle... Puede darle permiso médico al... Liger, por favor Se los doy yo Se los doy yo, se fue un yo Se los doy yo Se los doy yo Se los doy yo Porque está ensayo en... FK ¿Pero yo? Contra el... ¿Pero yo? ¿Pero yo? 31, 42 Vuelva a repetir... Contra el... Para todo... User, se unió tu canal 31, 30, bolsadillo 31 Yo... Eh... Silicio 32 Para comunicarse con Javier Que es su aspecto En la 40 Y yo como mando Para hablar con mi cuadra Y yo mando En la 34 Para comunicarse con mi voz Se me va a revelar la voz de esto Se me va a revelar la voz de esto Ahí está, por... ¿Ya sé? ¿Tengo? Eh... Vamos a mover el choco Hasta el punto de... El hospital Una vez en el hospital Nos vamos a llevar también los cambios ¿Qué? Eh... Echaron el choco 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 No, 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 no No, no, no Nos vamos a llevar a un arsenal Ah... Vale De hecho empieza a llevarlo al tiro De hecho empieza a llevarlo al tiro En misión rápida y decisa Se vuelve el que va a ir al ala Así que no se desconecha En misión son meses que entregaré la dada ¿Eso? ¿A vos lo vamos a agregar? ¿A vos? Eh... ¿Aló? Sí, viva Chile No, no se ¿Nada? No, no Todo clarito Copi A ver se lo va a pasar ¿Eres el layer? ¿Con quién va a ir? Eh... Con el que queráis Con el que queráis Con nosotros para que se aburra Sí, sí ¿Pero si hay hamburguesa? Ya señor ¡Ya señor! ¡Ahhh! O sea, tiene que sí Se van a descargar el dinero ¿Fui? ¡Ni vamos a ver! No, no Dale, es para venir a tu equipo Dale, es para venir a tu equipo Rete mi equipo no Javier Vale Alfa, Boris es el primer choco Lleva el segundo choco Si, yo me lo llevo con este otro sujeto Si, se va a acabar todo Los van a enganchar, ¿están enganchados? No, hay que enganchar El layer Este es el de nosotros Voy a conectar, hay que conectar Las cordas Esta costa no tiene rampa, no sé Dale, conectale nomás el layer Llévatelo más ¿Quién viene acá? ¿Tenemos algún artillero aquí en el grupo? Bruno, porfa, artillero izquierdo Diego, porfa, artillero derecho Sí, sí, lo estamos bajando para conectar el camión Vayan abordando, chiquillos No, se lo hace el otro piloto Pipe, ¿qué radio está ahí? ¿Dónde está el Pipe? ¿Qué radio está ahí, internet? ¿Qué radio está ahí, internet? 34 ¿Me coloco el Pipe R1 nomás o cómo voy? Sí, el tuyo ¿El mío nomás? Dale Sí, corre Un minuto Muy maldadoso, tío Dale ¿Y tú voy a ser el Shinokun o voy a ser yo con el Slyer? Sí, el 1 Dale Dale ¿Tú me decís la orden cuando querís partirnos? Sí, que los hombres se suban Javi se está moviendo y los muevo Dale ¿Voy a procedernos entonces? Dale 5-5 Eh, Slyer rollo 34 34, ah, vale Sí Vamos a seguir la ruta 5-5 Necesito que nos vayamos por Para evitar antihéros, vámonos por la derecha Vámonos por la principal Vámonos paralelo Sí, vámonos paralelo por la principal Yo te voy yendo Y de ahí, giramos hacia la izquierda Te copio Y aterrizamos en la costal Marco, ¿qué cuadro lo querís? ¿Por qué? Esto va a ser donde la Zeta Tal vez, a ver si funciona Tal vez ¿Te parece la ruta, Pipe? 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 Dale Estamos autorizados Procedemos, autor Está en el chupo atrás, ¿cierto? A ver si está bien acanchado en... Afermo, vive Afermo Sí, está bien acanchado Te va a bajar un poco el volumen ¿Dónde está el Slyer aquí? Sí Eso es todo, ¿cual es la hora de comer? ¿No? Tiene las cuerdas... Cuentas este... El comité, por si acaso... ¿Date acuerdo? ¿Amarillo Sí Está todas las cuerdas sueltas por el... ...vehículo ¿Dale, Pipe? ¿Dale, Pipe? ¿Permiso, a un placer? ¿Dale, Pipe? ¿Dale, Pipe? ¿Dale, Pipe? Buenas ¿Dale, Pipe? ¿Dale, Pipe? Tailor ¿Dale, Pipe? Despígado Despacito A ver si se comporta ¿Qué es caer, Pipe? Bueno eh, compate... ¿Qué es lo que soy yo? Está bien ¿Con qué voy? Cuidado Se ríe, se ríe Oh! Que muere la mierda No ¿Te va a ayudar a currar? Sí, porque no. ¿Por qué lo subieron muy poco? No, no. No te escucho de nada. ¿A la hora? Sí. Sí. ¿Por qué lo subieron muy poco? Parece que ese mucho no nos levanta. Sí. Estos caminos yo los he levantado. Mandemos todos en un choco. Vemos cómo llegar con los caminos allá. Repíteme, ¿qué querías hacer? Todos en el mismo choco y ahí vemos cómo dejamos los caminos allá. ¿Conforme? ¿Pueden curar a la gente por favor? ¿Tengo que estar aquí arriba? ¿Está bien? ¿Aca? ¿Vale? Vale. ¿No se pudo el peso en algún tiempo? No, sí. Es raro porque esos camioncitos igual se los pueden. Es raro porque esos camioncitos igual se los pueden. Sí, se los pueden. No se puede y tengo un peso. Sí, sí, coches. ¿Quién es? No, no he dejado el barco de bomba. Tiro, pibe. ¿Crees que manda a Gonzo con nosotros o qué? Porque igual tengo todas las paras. Como queráis. Tú estáis cerrando. Vale. Está el pibe. Pero déjame que te chubiera el tiro. Tengo algo, ¿dónde lo voy a mandar? ¿Quién? No se puede. No se puede. Cabro, si están todos curados se les suman al... ¿Javier, ¿en está ahí? Copy. Andale, estoy bien por loco. Dale, yo me está el consejo y pongo el chubiálo. ¿A nosotros? No, pero me ando con mi telecuadra, ¿está completa? Sí, pero me ando con mi telecuadra. Sí, ¿qué orden no es? Sí, sí. Sí, sí. Sí, vamos a tener que buscar otra cosa para ellos, para que vayan a buscarnos. Un momento, clove. Vale. Perfecto. Copy. Sí, sí. 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 ¿Qué querías hacer, Pepe, entonces? Estoy en el mismo chaco, cuando nos ponemos todo. Tracamos cortina vez, llevamos mucha rota. ¿Caemos todos? Son 24 de espacio. Vale. Se encuentran antillero y se encuentran co-miloto. Ah. Arriba. Uy. Quédate en el techo, espérate un poquito. Ahora sí, dale. Que no entiendan lo que está pasando. Ok. Vale. Hola. Hola. ¿Me dais mi co-miloto? ¿Caemos? Vale, fin. Gracias. ¿Tienes mi co-miloto? 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 ¿El co-miloto? Si quiere... ¿Alguien está ahí arriba? Ah, firma, a otro lado. ¿Y están los m-up? Está arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno, Marima! No se llama, no se llama Sí Está mareado, está mareado, está mareado. ¿Qué es eso que hacía? Bruno Diego. ¿Bruno Diego? ¿Estás izquierda? Sí, izquierda estoy. Dale. ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no. No. ¿Qué? ¿Jobbia, aquí, mando de copia? Jote. Jote, dimanda, copia. Jotes, dimanda, ¿me copia? Jotes, dimanda, ¿me copia? Jotes, dimanda, ¿me copia? Jotes, dimanda, ¿me copia? Ahí sí. No Creo que está allá, allá. Está allá acá, allá. Javi, consulta, ¿tu posición exacta? Espero que no me sabéis tener esa cara Ya abajo en el cerro Javi Lo veo Van a terrestar acá, ¿no? Sí, el Z-Alfa Izquierda libre Izquierda libre, pero más adelante tienen una lavadora Izquierda libre Lucha libre Izquierda está libre Javi, que los muchachos se formen para designar vehículos y nos vamos a mover ¡Ajá! Capy, vamos a empezar a tomar los vehiculos vamos a empezar a mover a la posición 2BC, ve corta ! Ve corta 2BC El S no lo bajo Bájalos, déjalos al lado del... de los vehiculo... De la ambulancia, estaba pensando Tiene un herido Qué herido No sé, pero se está culando uno Que tiene una mochila de atrello, conflicto Tiene una mochila de atrello Javier, 15 espacios en cada vehículo Decínalo Cuántas cuadras voy a mandar en cada vehículo A ver ¿Qué te queda? Voy a saturar Vamos a los dos caminos, ¿cierto? Si Parecen Dale Ponte algo para el dolor No, policía, me hacía todo Ya estamos corrigiendo los daños por el mundo Los dos van Los dos van A ver, me pongo hasta acercar A vos los puertos, me tomo una Eh, una nueva Bebe comanda el pulso Se lo tienen muy acelerado, hay que esperar La mejor Vale Hola Bien Los dos van Unierto Bye Cobra, el camino izquierdo Acá, acá, acá El Ayer, por acá, al otro lado Te copio, el Ayer Eh, ¿Hacemos convoy, Pipe? Sí, porque dos vehículos Vale Preparen los vehículos afuera Vale, meto a 50 agentes En los conductores Ya Elige El Sheriff ¿Quieres que te conduzca o queres tener el honor? Cerca de la volancia, mi gente ¿Se está, Pipe? Eh, estáis con casco de piloto, Pipe Estáis con casco de autobús Oye, la guaya queda más choco que la venta Subir de la base detrás Comi, te vas a buscar Eh, que los vehículos se formen no Vale, se está formando ahora ¿Cuántos pasos tiene usted? ¿Tiene tres pasos no, po? Se está formando por la calle del lado de Sierra Nuestra ¿Tiene dos pasos no, po? ¿Tiene dos pasos no, po? Oye ¿Tiene dos pasos no, po? Oye ¿Tiene dos pasos no? ¿Tiene dos pasos no, po? Este... Tiene dos pasos no, pero... ¿Cuál es tu? Camino en posición Esta si, bro Recuerda que los camiones tienen que ir en el En donde está marcada la línea Y el camión con un pico para la línea Si, pues, vean ¿Y ahí están? ¿Y para dónde están? Mira detrás tuyo Oh, verdad No había dado cuenta Nos vamos a la policía ¿Te has robado la Raptor? ¿Te voy a ir? Ya, hasta el norte, para allá Javier, los camiones adelante mío ¿Algo al gobierno que me estamos soñando mucho? ¿Adelante tuyo, cierto? Si, yo creo que delante mío Ahora le demoran ellos primero ¿Cómo estamos soñando tantas ramas? Me veo en el reflejo del retrovisor con mi bigote ¿Se ve? ¿Dónde es su bigote? He sacado una foto Así que... Escúchame, estamos soñando tantas ramas Súbete Javier, para que nos vamos ¿Vale, Strayon? 50, check Queda un espacio 5-5 5-5 Está lleno Al otro ¿No queda un espacio? ¿No queda un espacio? No, no, hay espacio Ya queda un espacio, por favor Javier, comando al convoy Chuta Vale, no tengo radio larga Me coloco la adicional Ya, comando yo, listo Voy a hacer Víctor 1-1 Voy a por la línea 2-2 Anota Precaución en el movimiento Precaución a cualquier enemigo Minuto de interacción Podemos ver como está Puse el olor No, no, no No, no, no Vino interacción, por favor Ya sé que puede ser Ya sé que puede ser No sé que está como enemigo No sé que está como enemigo No, no, no Ya sé que pasó Este va el... Compio Recopio Puedes estar como enemigo O tú te... A ver, bájate, te voy a perdonar Puede ser que tú te... Quédate que tú te voy a perdonar Quédate que tú te voy a perdonar No, no O yo estoy... O yo puede ser que este... Como yo está al lado lo tuyo No, no No, yo lo tengo que perdonar Ya, listo, ahí lo perdoné Ah, vamos Ahora sí Júdotele Ahora sí había que perdonar esto Ya Ya Súbete, Javier Listo Listo Convoy aquí mando... Información Bien que lo viene Te subió, ¿no? Javier, ¿dónde te va a ir? Javier, ¿dónde te va a ir? Atrás, parece Ya, po Está en otro vehículo atrás Víctor... Víctor... Víctor 1 para Víctor 2 Check check Perfecto Víctor 2 sin novedades Muy bien, ahí está Está en otro vehículo atrás Víctor 2 sin novedades Víctor 2 sin novedades Ahí está Ahí está Está en otro vehículo atrás Víctor 2 sin novedades Tengo una comunicación con Víctor 2 Gente adelante Víctor 2 me lo sí Gente adelante Víctor 2 me lo sí Ah, policía No la paso, frontalizo Me asusto lo de esto Me asusto lo de esto Uy No estoy con las 50 Bueno... User left to her channel Ohhhh Víctor 2 se informa vive Tenemos caído en los caminos Muchachos, todos abajo Perimétricas Tenemos fuego, devuelvan fuego Que todos los heridos Puedan curarlos ¿Qué pasa, Polo? WTF? ¿Nos bajamos? ¿El cuerpo? Eh, suponemos que todos se bajen Copio, Polo Suponemos que todos se bajen Que todos se bajen Sí, copiado, están bajándose Suponemos que Polo, eso va a eso ¿La Polo murió? ¿La Polo murió? ¿Insta murió? Está vivo, está vivo No Eh, veo pecho RCP Televación se buggeó La crítica Lo saqué del vehículo y se buggeó Ahí está pecho, te veo pierna Dale, vamos a hacer partidos Vale Alfa, o Bravo, o Charlie Visitamos un médico para mando Un médico o enfermero Yo hago Poli, ya se mando Y aquí está Como ya tengo salina Es el único que tengo Ah, pero en la Polo lo tiene, po En la Polo lo tiene ¿Qué le va a pasar? Eh, estoy haciendo DCP Entendete al pibe, Marquita Entendete al pibe, Marquita Entendete al pibe Yo veo a la Polo, si la Polo tiene cositas ¿Pero el pibe está bien? Ah, yo está bien Está bien, está bien ¿Entendete a la Polita? Pulso Y le mando a los interclama Porque el atendisto vive con el tema de las tangas ¿Mil? Ya tiene pulso Alfa, Bravo ¿Cuánto amplio tiene pie? Javier, que la escuadra si está seguro Vean cuántos caídos hay Necesito que empiecen a tratar a los caídos Y se empiecen a mover Vale, dirección, seguimos avance norte ¿Me firmo? Vale Tiene pulso, sí, tiene pulso 123 tiene, y bajando ¿Puedo seguir? Sí, como segundo hermano ¿Está llegando? No, se me ha dado a jugar Buenas días ¿Copi? 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 Yo empecé en la poli para caer Pablo No, no Hoy vamos en un papel Bueno, no ¿Qué más querés? No, no No, no Vamos en una lámina Así No, no No sé ¿Copi? No respetaremos ¿Copi? 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 Confírmeme, cuanta nombre hay... ¿En Bravo solamente un caído? Yo digo en Alfa, un caído ¿En Bravo tenemos un líder caído y en chatito vamos a perder? ¿Qué es el líder? ¿Un líder está ahí? ¿Es Monchita? ¿En serio? ¿No? 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Se me dolió! ¡Tapas el enlayo! ¡No! ¡No! Me lo quiero hallar puesto Vale Oye... A la otra me llegó un tiro No sale de mi lado, te bajé mi vehículo Y no sale de que dar Pero a un pelito de irme cortado A la puta Porque Estaba entre amparo y justo me pusieron sangre Porque empezaron a discutir Que no, si está vivo, no, está muerto, está vivo Y ahí, todo punto Así que, muy bien ahí Al Franco, está casi listo Ve hasta que se pare Pablo, toma la bravo Copi, entonces que los hombres sigan avanzando Afirmo Necesito llegar al tema de la señal rápido Nos queda una hora y media ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Blanco se levanta en menos de 10 segundos Vale Uy, me asustó No veo culpa Eh, cuidado ¿Escuchaste? Ah, al fondo Pipe, a tu izquierda Pipe, a tu izquierda Al wiki Contacto No te conoces Contacto al wiki, avisa por si Pipe No, tío Otra más Vas a armar para la derecha Cuidado Copi Eh, pipe, yo que yo diría win Nada Eh, Javier, ¿por qué los hombres no siguen avanzando? Necesito que avancen Copiado Eh, ¿se puede subirte? Está bien Buena ¿Sus? ¿Sus? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? 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 Cambiar el pared ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, listo Ahí está, ahí Toma la acción Buena Eh, mando, eh ¿Vamos, chicos, avanzando? ¿Vamos, chicos, avanzando? ¿Vamos, chicos, avanzando? ¿Vamos, paca? ¿Vamos, paca? ¿Qué tal? ¿Aca no le pasa sangre? ¿Qué tal? Sí, perdido ¿No le pasa acá? ¿No puedes bajar? ¿Qué tal? ¿No le pasa acá? ¿Cuál? Ah, acaba de que esté muerto, buen A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está muerto? ¿Qué tal? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Sí, muerto, muerto confirmado Sí ¿Está muerto? ¿Qué? ¿Está muerto? ¿Este tío en la pata? No sé quién, ¿no? Nooo, por chido, bro Por chido, también está muerto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo estoy a punto, ¿no? Tú estuviste a punto, menos mal Estaba yo y... Sí, ¿no? Un ratito, un segundo más y... No, otro segundo y... A la hora que no digo que te metan sangre Porque yo no tenía los permisos, ¿no? No tenía los permisos, ¿no? No tenía los permisos, ¿no? ¿Qué no? Acaba de salvar una vida Ya, que sigan avanzando, ¿no? Afirmo Si están haciendo avance hacia señal Perde... recibida, perdón ¿Qué? ¿Van a avanzar a bien? Afirmo Capí Perdí la verdad Perdí la verdad Gordo Es que estoy gordo y yo no caigo El problema es que quedo con esta cartulina ¿Te vas a subir? ¿Te vas a subir al layer o no? ¿Dónde está? ¿Está arriba? Bueno, va a ser más frío en la noche, Dios mío Después de si visitamos los camiones los mando a buscar ¿Vamos a los camiones? ¿Podríamos llenar los camiones? ¿Está tinta o no? ¿Ya tengo camión, po? Ya, ya vengo a los camiones Quedó Guay ¡Vamos arriba! ¡Ah! A tu izquierda Tenemos un coma, así que hay que aprovecharlo Pocas Listo, llené un camión Que se llene el otro camión, Javier Vale Oye, pero espérate Esta huella es de la trapo, ¿no? Ahí estamos Jotolata Intercepción Sí, pues estábamos en la intercepción, por favor Ahí está la bincinera Cuidado, contacto Eh, voy a dejar aquí atrás ¡Uy! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! El motor como me ocurre ese tipo voy a verlo, cúbreme me firmo dale, cuidado voy a ir inside ahora vamos a paso nos movemos hasta la señal recibida Javier te copio como va el hombre? se están movilizando los camiones hacia los puntos y alfa, bravo, charlie están llegando al punto correspondiente a la izquierda izquierda a la derecha de ese, pasando el basurero pasando el basurero eeeh cuidado Javier avise que tenemos una técnica en la lea ahora copia está junto con el vehículo de policía está escondido está escondido espérate la derecha del camino pasando la bencinera árbol caído hay el contacto a la derecha es el camino uuuuuh ¿qué fue eso? WTF 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 ¿qué estás atiendo, Pepo? eeeh arrebentaste la bencinera wea no orega, tío eeeh disparaste a la bencinera cuidado ¿este vivo? se bajaron el layer hay que ir y se bajaron eeeh pepo nooo murió oh no no cubrete te veo caído no si se huyó no me voy a dejar ir es el tercero que va a dar déjame me 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 considerando la situación Pepe que tal si nos vamos patita considerando la situación que sabe cuando está ahí vale tengo con mucho dar Javier, escuchaste? si si camarita muchachas nos movemos rápido eh considerando la situación pará contacto Comiendo con las casas ¿Me comieron? ¿Izquierda te fuiste o derecha? Te la he echado, está detrás de la gente Javier, este es el último ¿A mí? ¿Está ahí conmigo? No, vamos No, primero ¿Dónde está el arco? ¿Dónde está el arco? ¿Dónde está el arco? Déjame configurar Javier, el estatus de las cuadras En alfa, tengo un muerto Por explosión de la gasolinera Cuidado, me da Microsoft, voy a cubrirlo Cubre aquí Córame, estoy suturando Ay, sutúrame loco ¿A barbito? ¿Eso está en el jefe? Ay, no te vi, es que no estoy mirando para el lado ¿Qué es esto? 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 ¿De poder puedo? Agradecer al final de arriba No vas a cruz General ¡Yeah,!!!!! Encituado ¿Cuál? ¡No te, cuadro! Yo no le estoy niña ¡Ya va a tener la risa! Por ejemplo Por Dios Vengo atrás, chicos acá Icho Los objetos Sí Me voy ahora No, sí Claro Espíralme, espíralme Espíralme, espíralme con el tiro en la cabeza Todo explotó dentro de mí ¿Pero está bien? 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 Javier, ¿qué estábos van? ¿La gente? Bravo, Charly, verde Y Bruno perdió dos hombres, parece Y tabú Está sangrita la cosa, eh Está sangrita la cosa parece Así que sigan moviendo Vale Barba ¿Abre la boca? ¿Qué? Estamos comiendo Es la hora de colación Bueno, bueno Que chuche Barba ¿Qué? No, me repito Esta va a ser un... ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Le estaba haciendo respiración boca a boca? Ah, andate No estaba en eso Y vomitó Así que no te encargo la situación Claro, pero estaba en eso Así que no fue muy agradable No sé No sé No, ese joven Muchachas, nos seguimos moviendo Un invitado que tenemos ¡Vamos con el layer! Eh, la escuadra moviéndose ¡Vamos, chiquito! Dale, come Vamos, me muevo Está comenzando a despejar el edificio Pipe ¿Era el segundo? ¿Era el... segundo? ¿Era el segundo? Segundo Pues... Ah, pique pipe... Pipe ciego Franco... Oye, cuando dijo Franco pensé que era un Franco tirador ¿Qué se me tocacheta? Me asusté, ¿eh? ¿Estás sola? No creo Anda a revisar, profe No voy a quitarse Por último no he venido al pecho porque disparar no es mucho Es verdad, yo voy con él mejor No, no estoy sola, no está con la toma Ay, a ver Acabé ¿Está bien? ¿No puede parar el barba? Ya, no puede parar Acabé Aprovecha el humo Voy a verlo con pistola Muy bien Me cruzó 0-3-5 0-3-5 0-3-5 0-3-6 0-3-9-9 ¿Charlie? 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 ¿Seguro? ¿Tienes que decir Charlie sí o sí? ¿Tienes que decir Charlie? Yo dije que está por aquí El 3-5 El 3-5 El 3-5 El 3-5 Javi, tenemos ubicación de la jiva nuclear, está en posición ECHO Retiro lo he dicho, Charly Javi, ponte Charly, arraso de Alpha, Alpha, Brawl, Delta y ECHO Copiado Puedo disparar lo que quieras Menos... Rafa o esa wea explosiva No, menos esa wea que venga en la caja Tu sei, pudo Tu estás en la que tengo puesta No, no tienes racimo no más, pudo en el resto si Sí, pudo Sí, pudo No, pero el dispositivo no es sucio Quizás podemos entrar sin mascarilla Bueno, hay que cagar la ciudad Si se cagar la ciudad nos van a ayudar como tío Voy a empezar con lo que me acercan ustedes para que venga más rápido y me voy a empezar de ECHO Igual la patata se va a dar la zona Copi Javi, me informo Javi va a empezar a disparar Va a disparar Alpha, Echo, Brawl y Delta Así que empiecen ustedes a moverse y precaución Javi, a la primera ronda avisa Eh, ya Gracias wea, menos mal te pregunte Copiado Necesito que una cuadra, envío un tirador 9 segundos para el primer impacto Copi 9 segundos para el primer impacto Javier Avisa, pasa la buja Precación chicos, se viene... No hay bien impactado Un despeje con bomba ¿Vamos? Para bailar la bomba He escuchado Eh, Javier empiecen a moverse Uy, afirma No, no sufre No, no sufre Contactable A ver si A ver si Nos queda una hora, exacto Voy a seguir, necesito que se muevan rápido chicos, vamos Yo creo que lo hacemos Vamos bastante bien Vamos chicos, voy a ir todo rápido ¿Vale? Oye, la vuelta ¿Dónde está? Si Oye, si Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye 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 Oye, ¿y usted por qué lleva un dulce en la espalda? Oye 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 Adiós Abuelo El usuario se convirtió en tu canal ¿Es turnio acaso que no? No, échate nada a tu micro Echando una negra Mayerío, amor A ver, quién anda con su camarita, a ver las camaritas Ah, estoy claro Llegamos nosotros, llegamos nosotros Llegamos que se dirijan chicos a la X negra que está en la barca Última Acerca de Portion Javi, ¿está tú de los disparos? Están llegando la mayoría ¿Está disparando la artillería? Voy a ir a tirarte una ronda de ella también No hay donde está como esa especie de lasas gigantesas La practique hoy día, la quería estrenar Buena tutaay Yo estaba estrenado, estoy bien ¡Buenos pitillos! Se van a mover la vida hacia allá No, no, es que Llegas recoge la basura Imse No, sí No, Andrade En todo Chile En todo Chile En todo Chile En todo Chile De Kirikura ¡Pero de Kirikura ¡Vamos! En preposición Se van avanzando los muchachos, se van avanzando Ah, que bien. Eh, mantengan acá, chiquillos. Eh, Javier, entonces, ¿hasta qué preferir que nos moviéramos sobre él? Ah, sí, hasta Charlie, donde marcó el piper. Tu patata está subiendo. Por eso te dije que la flecha es verde, siento un poquito rápido. Tengo que tomar el radio posible. Ah, voy a bajarle la rendimiento, man. Me está consumiendo mucho algo. ¿Qué me consume el disco? Javier, estoy pillando mucho a los cabros que se muevan. ¿El disco está consumiendo mucho? ¿Cuánto el disco consume tanto? ¿El disco? El disco, sí. ¿El disco o el disco? Eh, me huevo. Me está subiendo mucho ahorita. No, 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 no. Chacar. Aaaaah, el gel Nicolás jugando. Aaaaaah, aaaaaah. Vea, jajajaja, ese rato está fando que era así. Es la pasta. Ah, esta es verdad. Ya lo perdí, hijo, ya. Ya lo perdímo. Una que compita. Allí junto con él y... ...pretenciona, sí. Así empiezas, pues mal. Se puede volver, me va, por fin. Y me copia ahí. Te copio. Alguien me copia. Te copio. Te copio. Te vas a ir a mal, a para allá. Vamos caminando ya, estamos llegando. Estamos a la chucha ahora. Ah, sí, de veras, estamos a la chucha. Ya estamos. Que ahora ruchan con vehículos, pero... Ya estamos. Ya estamos avanzando. ¿Qué eran los vehículos? ¿Qué eran a la chucha? A la chucha. Eh... ¿De verdad? ¿Por qué van por este lado? Copio, vamos chicos, avanzando rápido. No es mejor por el lado cubierto. Pero bueno. ¿Está bien? Podemos ir a buscar un par de vehículos para allá. Dos camiones. Ya estamos con el camión. Podríamos hacer la maldad de ir a buscar el vehículo. ¿Se oyen mejor guía? Estoy seguro. Estamos tan lejos, sí. Se la ha guiado. Se la ha guiado o no se la ha guiado. Nadie guiado. Eh... Vayan a buscarse los vehículos, no más. Mientras seguimos avanzando. Vamos. Ah, listo. Aquí está. Anda tú... Castigado. Castigado. Vale, leyes, castigo. Tienes los dos camiones. Vale. Eh, Javier. Para que le informe. Recuerda mientras sigan moviendo. Van a traer los dos camiones para que nos movamos más rápido. Vale. Vale. No. No. ¿Y quién el Gonzo estaba en la escuela de nosotros? No sé. Claro, no llegué, llegué. ¿Dónde está? No es Olo. No es Olo. No es Olo. No es Olo. Ah, sí que le gusta un poco. ¿Queréis matar a Volo? Eh, espérate. No. Ah, no, se han aliado. ¡Punto control! ¡Afermo! ¡Punto control! Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. ¡It's a Final Countdown! Son aliados, son aliados, son aliados. Son aliados, para que no los maten. No le disparen, son aliados, chicos. ¿Escucho los tracks? Pase la información sobre, son aliados. ¿El Liar? ¿Constu, me copian? Te puedo firmar que no podemos cambiar el... Ah, copi. Nos estamos moviendo nosotros, estamos en el punto control... ...más arriba. Copi, copi. Eh, nos esperamos aquí. Javier, que los hombres se regrupen aquí. Una encinera. Vale. Chicos, necesito que todos los hombres se regrupen en el punto... ...que te voy a entrar a algún punto... ...de cuadra azul. Bandera azul marcada... ...con su... ...eslayer. Bandera azul. Espérame, eslayer. Mantengan una perimetrica grande, Javier. Y no se acerquen mucho a la encinera, que están cagando el plotón rápido. Copi. Estoy sin cargas de HE. Copi. Copi, happy. ¿Qué más te queda? ¿Qué más vas a tirar? Eh, ¿qué me queda? Me queda racismo y quedas con láser. Eh... Eh... Cargate, power. No tenía un vehículo para cargar. No, quería racismo de munición, pero no pude. Ah, de veras. Me acuerdo que quería caer a la chica. Todo depende si... ...la chica o me dice que sí. Pero no creo. Ah, no sé. Creo que casi va a entrar. Así que... Podría decirle que me traigo un camión de munición. Está bien. Sí. Te sigo con aire. Copi. No pico lo que viene en movimiento. ¿Te copio? El Crecy creo que va a entrar. Le podría decir que me traigo un camión de munición de la base. Eh... Ya, pues, dile que te lo traiga. Que lo... Que maneja un ratito. Para que por último tenga acción de EuroTran. O AmericanTran. ¿Se escucha un vehículo? Eh... Deberían venir los camiones. Plus, 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 plus. No, tengo en el sitio. ¿A dónde están, muchachos? Si no, amigo, voy llegando. Me lo tengo en el sitio. Llegando camiones aliados, muchachos. Llegando camiones aliados, muchachos. Copiado. Ahí hay un vehículo que trae las cuerdas. Ah, lo que trae, no tanto. Pa, va a placer. Ya, muchachos, los vehículos. Rápido. Nos trajemos un vehículo. Ya, sácale la cuerdita nomás y... Métela. Rápido, muchachos. El tiempo corre. Primer camión. Tú vas a tener el primer camión ahí y el Diego te va a susturar. Arrega el camión. Acá, acá, acá. Pues la técnica se la va a tener a Charly. Eh... Solís. Junto con... Eh... Con Robert. Vengan a la... Técnica de atrás. Robert anda ardillero. Solís de costado. Oh, vehículo policía atrás. Técnica de atrás. No se puede... No se puede... No se puede... Ya. Ay, qué linda. Puedo tirar minas de racismo en los raros... Puedo tirar minas de racismo en los raros con el proceso de batería. Se mueve. ¿Nos vamos a liguear, weón? Ah, weón. ¿Y ahí quedó? Si viene la pantalla de hueón, nos tiraron. Comi, nos vamos a empezar a mover nosotros. Que los hombres se empiecen a mover, que estén... Oye, los conductores, Javier, que tienen comunicado contigo, directamente contigo, para que se escuchen. Sin que llegan a morir. Está muy bueno este pericultor de radio. ¿Qué me hizo ahora? No tengo el celular. 22 cuarentires. ¿Tenemos que avanzar? ¿Cuántas cuadras abajo? Estamos claros. Vamos a ir por la principal, yo creo. Yo creo. Son 2, 1, 2. Y luego a la derecha, 1, 2, 3. Que avancen. Si está listo, que avance el hombre. Punto B. Está bueno el presupuesto, ¿eh? Eso fue Raptor. Tengo buenas luces ahora. Están rascados más encima. Ah. Tenemos un presupuesto, me compré una Coca. ¿En bolsa? En bolsa. No sé por la feria. Y tenía ahí Coca-Cola y miré en el bolsillo. Oye, estoy tomando sabote en bolsillo. Que avance el bolsillo. Que avance el bolsillo. Tipo arito, ¿no? No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Justamente, me abrimos. Aquí está. Ahí está, gente. Oye, los pacos, bueno. Muchísimas maneras de ver, los mandos aquí estamos, ¿eh? Uy, lo traje el carnet. Qué rabia, te costan. Lo traje el carnet, ¿eh? ¿Tendiste con permiso? Te di pase y movilidad. Lo traje el pase movilidad, sí, sí. Lo puse en 5G ahí en el brazo y mágicamente tengo el pase movilidad. Ah, ya. 5GG. No, no, no. Yo puse la vacuna y empezó a dar los directos. Como la primera... La que me vacune yo, pues, es la de... La dosis completa. Una nomás, una puja. Ah, ¿de ahí qué está así? De ahí así, que de... Estoy mal. Me duele un poco la cabeza. No se mueven igual. Eh, ¿qué piensa? No se mueve. Digo, no se mueve. Puedo salir de mi cuadernetera, ¿o no? Así pica mi auto, ¿o no? ¿Qué auto tenés? Un SPAR GT. Ah, pero modificado así con... No, hombre. Con un motor de una onda, corre. Ah, sí, eso sí. Esto que dice. No, pero es de 1.6, no es tan difícil el motor tampoco. No, sale SPARlet. La versión SPAR normal es 1.3 No, es que te da igual, es bueno Bien bueno ¿Quién sacó su uso de velocidad alto? Ya lo andó cayendo en carretera, 140 ¿Sí? O sea, como para viajar largo igual aguanta Pasó viola Igual no sé si están viajes largos Y ya no están disparando ahí Sí Sí Que responda a fuego y no se aparen Sí o no Yo dije que estoy con mal, no me va a pasar nada Me llegué con centro de una Bueno, es un clásico de esa hueá, un perro No se puede usted permitir eso el dúo Me llegué con centro de una Me llevo un pepo Pasado, que es verdadero El pepo, pepo No tenemos lo que le llega el pepo ¿Quién trapo de una? El pepo El pebo ¿Primer? ¿Me copieron? ¿Me copieron? Ya estamos viendo que estoy bien Tengo aquí al hombre objetivo Tengo al objetivo acá en misión Que los muchachos empiecen a limpiar la zona ¿Me podrían ubicar en algún techo? ¿Crees que me voy quebré? Eh... Encontramos el objetivo uno acá Encontramos el objetivo uno acá Cuidado acá Cuidado acá ... ... ... ... ... ... ... ... Si, que una escuadra se quede protegiendo, la otra escuadra va a llenar los renos Tengo alfa cubriendo y Bravo y Charlie avanzando hacia el punto rené Cuenta el objetivo No lo da más arriba El ingeniero que vaya a la bomba, se lo va a morir Ingeniero, necesitamos un ingeniero Aquí no estamos bien Necesitamos un ingeniero acá, rápido, rápido Necesitamos al ingeniero Se cayó Aquí no servimos de nada ¿Como? Aquí no servimos de nada Si, vamos a arreglar con la gente Abajo Bien, me cajé del edificio Fui un poquito más hacia el... Norte Copy Sí Bueno, si aquí tampoco servimos para una mierda Recuerde la vista, no sé dónde estás Cruce el otro, ¿dónde estás tú? Estoy abajo de la grúa Ándale Aliado Aliado, aliado, aliado ¿Dónde estás, Apolo? voy de vuelta al lado si 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 la crua un ingeniero rapido Javier dime el ingeniero lo moviste? aquí llegó el saludo los dos se tienen que comunicarse como mora en un perfil esta huevo ibas muriendo ibas muriendo y estaba un poco más allá de mi cuando partiste el apolo esta corriendo para el ego el ego jajaja dejame dejame sueltame ah esta bien dejame que no tenga humo le voy a sustraer analizando ahora shock ah hola donde estas? la crua ve la crua amarilla? repita repita ves la crua amarilla? ahi estoy abajo ahi estoy frente tio vamo aca negativo un poquito mas hacia el whisky nos montamos aqui arriba? si voy a subirme por si acaso vamos a tener chastos ahi esta vengando se que la pete tachos z tranco baralizador vengando volia con la cuchu ahhh ... jajajaja jajajaja Tengo ruido de vehículo, ¿eh? ¿Directión? ¿Directión? ¿Rombo? ¿Tanque? ¿O algo así? ¿Nordwisky? 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 ¿Qué? ¿Me ve? ¿Nordwisky? Te desconozco, veo que es un bot de árboles Tengo conectado a la IA ¿Tengo un antiaéreo? ¿ZCU? ¿November? ¿November? ¿También hay otro? ¿November? 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 ¿Desde November a November? ¿November? ¿November? User left or channel user leftor channel i u le ¡Vale, dale, dale! ¡Curre nomás! Ahí estamos listos, estamos listos, estamos listos Creo, creo Ahí no está los 4, ahí 4 ¡Ya vale! ¡Curre nomás! ¡Maldita, Cero! ¡Curre! Mando, mando, el bolso, el... El del tubo, no sé quién era Va solo, va solo Cuidado que mierda eso ¿Viste que me iba? ¿Te preparo? ¡Eeeeh! ¡Woohoo! ¡El ojito! ¿Qué huele pasa, man? ¡Muchachos! ¡Silencio! ¡Muchachos! ¡Muchachos!